Hola chicas y bienvenidos de nuevo a este canal, mi nombre es Eunice por si acaso no me conoces y el día de hoy te traigo la reseña de un labial de Mary Kay que es el labial líquido mate así que sin más vamos a comenzar pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal si el contenido es de tu agrado pícale ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por aquí, Facebook, Instagram y TikTok por ahí voy y subo muchísimo contenido así que ve y sígueme allá para que veas todo lo que subo también si estás interesado en adquirir cualquier producto que veas aquí también escríbeme te dejo toda la información ahí abajo en la cajita de descripción así que pues bueno chicas ahora sí vamos a comenzar y pues bueno chicas esta va a ser una reseña súper rapidita de este labial ¿por qué? porque pues bueno, porque puedo, porque quiero, no se crean pues porque me llegó de regalo este labial de Mary Kay líquido mate de Adplay es esta línea de Adplay se los enseño así más cerquita como ya vieron o como pudieron haber visto en la reseña que hice de la base de maquillaje que es esta si quieren ver toda la reseña vayan ahí les dejo el videito también va a estar referido en la descripción y si no les va a aparecer por aquí arriba vamos a estar haciendo también la reseña del labial de la misma línea de Adplay y este es el tono Chai Adore You pero tiene una gama de 16 tonos de labial que promete que son súper súper buenísimos dice que tiene acabado mate tiene un color intenso y tiene una fórmula cómoda y también dice que es fácil de aplicar la duración déjenme ver por aquí a ver si encuentro la duración espérenme tantito ok, pues no nos dice la duración normalmente pues los líquidos mate duran mucho así que pues bueno, vamos a ver cuánto es lo que nos dura la presentación cajita blanca con negro dice Mary Kay Adplay labial líquido mate ingredientes de este lado y también el principal ingrediente el primer ingrediente dice que es agua aquí dice pues la información de Mary Kay el tono Chai Adore You y vamos a sacarlo dice que tiene 6.5 gramos y es este colorcito de aquí que es como un marrón cafecito bonito me encanta la presentación de el labial se me hace como muy bonita la tapadera blanca con las franjas negras como en el empaque y vamos a abrirlo si pueden ver aquí también nos dice todo lo que viene en la cajita y acá abajo viene el color y pues vamos a abrirlo así viene el aplicador tiene ligera fragancia no tiene mucha fragancia no me voy a hacer delineado voy a estar aplicando directamente el labial mis labios no los hidrate mucho los traigo ligeramente hidratados traigo un poquito de resequedad puerco pues porque puerco dije puerco porque pues porque este el clima pues así así anda medio extremito entonces vamos a estar aplicándolo no le voy a hacer swatch voy a irme directo a la aplicación podemos ver que tiene una cobertura muy buena tiene una pigmentación muy muy buena y el color es súper súper bonito me gusta mucho se siente como no como tal cual un líquido líquido sino que es como si fuera una cremita yo así lo siento y se siente como humectado no se siente como otros labiales mate que he utilizado se siente diferente la verdad se siente rico se siente como agua mira le hago así y se siente como agüita bien fresco ay que padre dylan contéstale a tu tita ay me encanta cada que le hago así se siente fresquecito como agua no sé vean ay que hermoso color me encantó el color está súper súper bonito me encanta y me hace que mis dientes se vean más blancos ya no tengo que ir a hacerme el blanqueamiento bueno chicas me encanta la consistencia de este labial me gusta muchísimo como se sienten los labios pues no se siente este reseco hasta ahorita ni nada vamos a dejarla ahí vamos a ver que tanto nos dura durante el día voy a estar haciendo pues checks durante el día de este labial como vamos voy a tomar agua normal voy a comer etcétera y vamos a estar viendo que tal ahorita tiene un costo de 178 pesos el labial no está tan caro la verdad he visto otros labiales más caros y que la verdad no valen la pena así que vamos a ver que tal me gustó la consistencia es diferente se siente como si trajeras un labial de barra pero no sé se siente muy diferente así que bueno chicas en un ratito más yo paso y voy a estar haciendo pues los updates durante el día de este labial nos vemos al ratito bueno chicas pues ustedes ya vieron ya comí ya bebí ya me divertí y mi labial pues miren si desgastó tantito en esta parte es normal es normal que desgaste aquí porque pues es donde tenemos más contacto pues ya con la parte interna de los labios pero el demás color está súper súper bien y no transfirió ni siquiera le hago así y no me transfiere ni siquiera donde está la parte de adentro muy poquito miren ahí tiene muy poquita transferencia casi nada cuando normalmente cuando yo tomo con bebida con otros labiales que son mate luego lo transfieren me deja manchado pues el vasito y este nada muy poquita la transferencia como pueden ver ahí casi nada así que vamos muy bien y llevamos solamente dos horas de la aplicación del labial y ya comimos ya bebimos y más al ratito pues ya les digo cómo vamos con este labial bueno chicas pues miren ya son las 6 de la tarde y vean el labial se ve bastante bien tiene un poco de desgaste en esta parte porque he estado tomando agua y refresco igual aquí como lo había comentado hace rato pero si se fijan el labio de abajo trae todavía la pigmentación intacta el de arriba es el que más utilizamos como para tomar agua y así así que yo pienso que va súper súper bien no me lo ha retocado no transfiere no transfiere miren no se me ha partido no siento los labios tan resecos no se ha hecho bola entonces creo que vamos muy muy bien también con el labial les digo también porque estoy haciendo la reseña de la base así que vayan a ver la reseña también completa terminando este vídeo o viceversa así que pues bueno chicas nos vemos en un rato más para los comentarios finales bueno chicas pues miren ya son ahorita las 9 de la noche y así vamos con el labial me puse el cubrebocas por eso aquí la batidera porque pues ya saben que no nos dejan entrar a ningún lado este sin cubrebocas entonces pues miren así quedó el labial después de todo el día de uso comida cena ahorita bebida todo el día y pues bueno yo la verdad este me gustó mucho me gustó mucho el color tiene muy buena pigmentación si se y este no siento tan reseco los labios yo ya los trae resecos porque la verdad no me los he hidratado y no siento que estén tan tan resecos entonces vamos a retirarlo con una toallita húmeda para ver qué tal este se retira se me olvidó decirles que pues no me no me transfirió mucho durante el día vean es una manchita bien pequeñita no transfiere muy poquitito entonces vamos a retirar para ver si este se retira fácilmente voy a tratar de no tocar la base porque ya saben que también estoy haciendo la reseña de la base que de eso no voy a hablar aquí hasta en el otro vídeo la verdad si se retira muy fácil yo pensé que iba a ser más difícil pero no miren está siendo súper fácil de retirarla voy a terminar aquí con los labios bien hinchados amigas pero si pues si es es fácil retirar el labial la verdad no me costó mucho trabajo obviamente que ahí queda un poquito pero este no quiero dañarme pues la parte de la base y pues ya mis comentarios finales serían que la verdad me encantó el labial me encantó la pigmentación el color estaba muy bonito ese como para la noche me encanta me encanta ese color ya cuando se fue desgastando se veía un poco más tinto pero la verdad es un café bien bonito si ahí queda poquito labial perdón pero ahorita pues que me retire bien todo el maquillaje pues ya se irá quitando así que pues bueno chicas mis comentarios finales muy bueno la verdad no reseca ya dura todo el día no transfiere cuando andas con el cubrebocas obviamente que sudas y eso pues se te bate un poco pero no te no me manchó el cubrebocas como otros labiales que he usado indelebles me manchan el cubrebocas este no me lo manchó solamente me batió a mí el labial hacia arriba y fue todo y por el precio 178 pesos la verdad está súper bien así que pues bueno chicas espero que les haya gustado esta reseña déjenme saber en sus comentarios si ustedes ya lo utilizaron y a ustedes cómo les fue este es el mate hay otra línea que es la shiny que es como efecto brilloso y hay glosses y no sé qué pero a mí me gustan los mate porque la verdad pues para andar todo el día con un labial o algo pues apenas esos así que pues bueno chicas esto sería todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado déjame saber ahí en tus comentarios da like a este video si es que fue de tu agrado también pícale a la campanita para que youtube te dice cada vez que suba un video nuevo no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por aquí instagram, facebook y tiktok y pues bueno nos vemos hasta el próximo video no te pierdas la reseña de la base y ahorita voy a dar mis comentarios finales también así que te espero por el otro video si es que subo esto primero y si no después así que nos vemos hasta el próximo video bye